El final de lo que es la primera parte Este, como la lectura es nada más que blanca y negra Lo recomendable es hacer algo tipo Negra 120 Para ver si está firme Todo lo que uno vio al principio La lectura al principio 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4